Fitch advierte, pues, vientos en contra para México por la debilidad del sector energético. Están muy atentas las agencias calificadoras esperando ese plan de negocios y no ceden en cuanto a la presión que están ejerciendo sobre Pemex y los pasos que vaya a dar. La firma, en este caso Fitch, prevé que la producción local de crudo y gas continuará cayendo hasta el 2020. Tras 14 años de declive constante debido a la subinversión y mala gestión de Pemex, según su reporte Petróleo y Gas en Latinoamérica para el tercer trimestre que dio a conocer hoy, dice que una menor producción industrial impulsada por la debilidad en el sector petrolero y gas de México creará significativos vientos en contra para el crecimiento de la segunda economía latinoamericana en los próximos trimestres. No otorga el mínimo beneficio de la duda Fitch, que sigue, pues, muy hecha para adelante en cuanto al cuestionamiento de la política que ha seguido el gobierno del presidente López Obrador en el sector energético. No otorga el mínimo beneficio de la política. Gracias.